Pequeño Pequeño Mucho Si Mira la langosta ¿Nombre? Langosta Si, langosta Le bataron con un pajo Los santamaría Los santamaría Si Para que? Para que? Para que? Para que? Para que? De Cárna no sirve tampoco eh No, no sirve Ayan, nagtatakas sila Sa daming nakuha namin Small crabs Billion of small crabs From Si, pero No wood But this one is alive Si, yes We just throw it away Yes, away Billion, billion Ayan, nagugulat sila sa daming Small crabs Okay, sure Ah 20 De Gracias amigo ¿Cómo te llaman? Freddy Freddy Mi Rubén Coronel Coronel Por perto coronel Ah Si Mañana de la noche La barco Salida Salida Coronel No bueno Que bueno Ah Coronel Mi apellido coronel Si Mucha mafia Mucha mafia Y coronel Salida para la señorita No good Coronel Salida para la señorita No good Si Porque posible Alic O